Apoyará a Adán Augusto apertura del Hospital General de Tenosique, Villahermosa, Tabasco, 13 de marzo de 2019. Supervisa avances de obra del nosocomio que dará atención abierta también a los habitantes de Jonuta y Balancán. Como parte de su compromiso con la salud de los tabasqueños, este miércoles el gobernador Adán Augusto López Hernández garantizó que próximamente entrará en funcionamiento el nuevo Hospital General de Tenosique, para beneficio de más de 64.000 habitantes de esta localidad y municipios colindantes. Durante su gira de trabajo por este municipio fronterizo, el mandatario estatal supervisó la construcción de las primeras dos etapas del nuevo nosocomio, al que se le destinó una inversión de 59 millones de pesos de recursos estatales y municipales. El proyecto fue iniciado en noviembre de 2017 y a la fecha no ha entrado en operación por falta de mobiliarios, equipos médicos y personal. Acompañado del alcalde, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés y de la directora general, Margarita Núñez Andrade, el titular del Ejecutivo Estatal recorrió las áreas de consulta externa y de hospitalización, así como el almacén y zona de tratamiento de agua, con el compromiso de apoyar en el equipamiento para que pronto este nosocomio entre en operación y preste un servicio de calidad a la ciudadanía. En este sentido, López Hernández requirió con urgencia la inversión necesaria para dotar de lo necesario, y así el Hospital General de Tenosique esté funcionando al 100% e incluso, pueda dar inicio al proyecto de una tercera etapa. El proyecto contempla el cambio de hospital comunitario a hospital general, con una proyección a 30 camas de hospitalización, consulta externa y especialidades, para brindar servicio a los habitantes de Tenosique, Conuta y Balancán, así como a migrantes en su paso por el estado. López Hernández